Gracias. No, no viniste, Fabi. No, profe, hoy no fui. Hoy no toca y mañana y el sábado tampoco porque tenemos el café. No. Ah, entonces no, profe. O sea, otro sábado no va a venir nadie. O sí van a venir. Ay, no, perdón, estoy grabando ya. Perdón, no hizo nada. Maestra, esto lo vamos a quitar. Esto lo vamos a quitar. Bueno, estamos 16, 14 en casa y 2, 4, 5, 6 aquí. Vamos a darle entonces. Muy bien, 9 y 13. Ahorita les paso lista al final, así que no se me vayan. No, maestra, ¿cómo crees? ¿Qué pasa aquí? No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos dice ahí? ¿Eli? Dale, no, 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 pero la oportunidad de ver lo grande que es. ¡Qué bonito! Así es, chicos y chicas del coro, los que estamos aquí, los que están en casa, hay que darles al mundo esa oportunidad. De que vean, de que vean que somos súper, súper inteligentes, que ya casi terminamos nuestra carrera. Que tantas personas que nos dijeron, ¿verdad? ¿Para qué estudias? Pues vamos a demostrarles a ese mundo que sí podemos, que somos grandes, grandes personas, grandes contadores, grandes seres humanos, sobre todo eso. Sobre todo eso, los que están en casa y los que estamos aquí, grandes seres humanos. Eso. Porque desde ahí, si somos grandes seres humanos, grandes personas, todo lo demás viene por añadidura, jóvenes. Bueno, pues bienvenidos chicos y chicas del coro, los que están en casa. Vamos a continuar viendo. No, se quitó. Ah, qué bueno que me dijeron. La pantalla completa. Pero los que están en casa, no me decían, no te fijas. A ver, los que están en casa, entonces, ¿dónde están viendo? ¿Oyeron? Sí, profes, sí estamos viendo. Vas a ver, Edna. ¿Ahí ya están viendo? Sí, profesor. Sí, la acción. Ah, ¿qué es la acción? De hecho, es que es lo que vamos a empezar. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué es la acción? ¿Qué es una acción? Ahí dice de eso. Ahí dice, ¿qué es una acción? Son títulos de valor. A ver, ¿lo puedes ayudar a leer? Sí, son títulos de valor que representan el capital de una empresa. Por ello, cuando las adquirimos, nos volvemos socios de esta. Así es. Ahorita vamos a platicar un poquito. Ya hemos visto cuando vimos análisis financiero, no sé si lo recuerdan. Vimos las acciones, los diferentes tipos de acciones, pero las vamos a recordar. Vamos a recordar que son títulos de valor que nos ayudan o que formamos parte de esa empresa. Pero vamos a ver ahorita, jóvenes, los que estamos aquí y los que están en casa, cuáles son esas acciones donde sí tenemos voz y voto, ¿se acuerdan? O cuáles son esas acciones donde no tenemos voz y voto, nada más obtenemos una ganancia. Por eso dice ahí derechos económicos y derechos políticos. Derechos económicos es donde yo ya voy a tener, tanto voy a recibir una ganancia monetaria, pero también voy a formar parte de ellas. Y derechos políticos, pues son las acciones comunes. Pero vamos a ver, más que nada, aquí se las traigo. Tipos de acciones, ordinarias y preferenciales. ¿Qué nos dice ordinarias? Eli. ¿Está por ahí, Eli? ¿O no está? Eric. No veo yo. Eric. Eric. Ah, ok, sí. Dice que la acción ordinaria son plenos derechos políticos y económicos. Así es. Y las preferenciales dice que en ajena derechos políticos a cambio de mejores derechos económicos. Perdón, es que me tuve que salir. Estas son las desventajas de estar en una sola máquina, ¿sí? Estas son las desventajas de estar en una sola máquina. De que me tengo que salir de mi presentación para darle, para darle permiso y que entre la persona. De eso no me fijé quién era la persona que quería entrar. Entonces, estas son las desventajas. Por eso siempre me gusta, y se fijan, es la primera vez. Yo creo que estoy nada más trabajando con ustedes, con una sola máquina. O sea, ¿qué son de gobierno, maestra? Las preferenciales. Las preferenciales. No, no tanto. No tanto de gobierno. Sino que cada quien podemos comprar. Mira, por ejemplo, las ordinaria son las que conocemos nosotros como las acciones comunes. Son aquellas que son de los dueños, que tienen voz y voto y que ellos tienen, ¿verdad? Toman las decisiones. Estas son las ordinaria o las acciones comunes. Y las preferenciales son las que conocemos nosotros como preferentes. Yo ya se me acuerdo que yo ya les había platicado de ellas. Las preferenciales son las preferentes. Las que, por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí, aquí presencial y ustedes en su casa, podemos ir a adquirir. Podemos ir a adquirir acciones de Walmart, de Dimbo, o por medio de Internet podemos adquirir. Pero, ¿qué va a pasar? Las preferenciales son las que es donde voy a adquirir 5, 10, 30. Menos del 50% de las acciones, jóvenes. Menos. Menos del 50. Menos del 50. Pero hay una ventaja de las acciones preferenciales que las acciones ordinarias. Las preferenciales es cuando hay ganancia, porque acuérdense, a veces no vamos a tener ganancia en las acciones. Obviamente, ¿verdad? Nosotros primero hacemos un estudio para ver dónde voy a invertir, dónde me conviene invertir. Entonces, se supone que sí voy a obtener ganancia. Entonces, en las acciones preferenciales son aquellas en donde a ellos se les entrega el dividendo. ¿Qué es un dividendo? De las utilidades, ¿verdad? Entonces, el dividendo se les entrega primero a ellos, a las acciones preferentes o preferencias. Como son unas preferenciales. Siempre buscan en la lógica. Acciones preferenciales, así es que son los primeros a los que les vamos a entregar la ganancia, el dividendo. Mientras que las ordinarias son aquellas acciones que le llamamos también comunes, que son de los dueños. Y ya hasta los últimos les entregamos la ganancia. Si es que quedó, les entregamos. Y a veces se acuerdan. Yo les platicaba un ejemplo de estas acciones ordinarias, acciones comunes y acciones preferentes o preferenciales. La familia. En la familia, ¿quién creen que son las acciones comunes? Ordinarias. Son a los que los últimos les entregamos las ganancias. El papá y la mamá. Así es. El papá y la mamá son las acciones comunes y son los que tienen voto y voto. Los que toman decisiones. Esas son las acciones comunes también de las empresas. Las acciones comunes o las acciones ordinarias son todos aquellos los dueños. Profe, perdón que le interrumpa. Y no debería ser como al revés de que deberían de ser los primeros que obtienen las ganancias. Si son los que. No, porque se te van a ir los preferenciales. Los preferenciales son los inversionistas, son los que invierten. Ah, ok. A mi verdad, pero es que no estoy viendo. Sí, profe. Ya te conocemos la voz, Fabi. Entonces, los preferenciales como son los preferentes, o sea, les tenemos que dar preferencia y pagarles primero. ¿Para qué? Para que sigan invirtiendo. Ya no sé si es verdad, si no nos queda, pues ellos mismos, fíjate, los preferenciales, ellos mismos van a seguir invirtiendo contigo y vas a tener, vas a obtener capital, vas a obtener dinero. Sí, pues eso es la ganancia para una empresa, ¿no? Que estén invirtiendo en ella para... Gente, haz de cuenta que los preferenciales son los inversionistas, que son los inversionistas que no tienen voz y voto en tu empresa. ¿Por qué? Porque no tienen más del 50% de las acciones. Es por eso que a ellos se les entrega primero. Y pues, termino con el ejemplo. Ya por aquí ya me dijo Efna que el papá y la mamá son las inversiones, son las acciones comunes. Porque ellos son las que toman decisiones y hasta el final, si queda dinero, me compro los zapatos nuevos. Si no, no estreno. ¿No les pasa? Aquí tengo algunos papás, ¿sí? Y aquí tengo hijos, ahorita los hijos, vamos con los hijos también. Entonces, los papás así somos. Al final, pues aquí también, en las empresas también, al final sí quedó. Les entregamos la ganancia a las acciones comunes que son los dueños, los socios. Las acciones preferentes vienen siendo ¿quiénes? En el ejemplo que estoy poniendo, los hijos. Porque los hijos, verdad, no tienen voz ni voto. Bueno, ahorita, verdad, ya cuando están los 18 años, cuando están chiquitos, pues no toman decisiones. Nosotros los papás tomamos decisiones por ellos. Entonces, las acciones preferentes, yo los veo siempre, yo siempre les pongo el ejemplo, son los hijos. Que cuando están chiquitos no tienen voz y voto. Pero, ¿qué pasa? A ellos primero los entregamos. Si ganamos dinero, ¿verdad, los papás? Pues le compramos su trajecito, le compramos sus juguetitos, los llevamos a pasear. Entonces, ahí están. Entonces, las acciones preferentes son los primeros. Son los primeros quienes entregamos la ganancia. No sé si me expliquen. Sí, profe. ¿Sí, la? Sí, profe. ¿Alguien más está queriendo entrar? Ok. Perfecto. Entonces, ya que nos quedó claro cuáles son las acciones ordinarias y cuáles son las acciones preferentes, vamos a continuar porque vamos a hacer algunos ejercicios de estos tipos. Bueno, de los tipos no, pero de acciones. ¿Cómo las puedo calcular? Y aquí yo les pongo un ejemplo. Está muy para acá el proyector, pero bueno. Estos son algunos ejemplos de acciones internacionales. Acuérdense que estamos con finanzas internacionales, pues tenemos que ver algo. Entonces, esas son algunas acciones de las que tienen un poquito mayor de valor o tenían un poquito mayor de valor. ¿Sí? Bluchizares, bluchares, ciclachares, no sé, mi inglés no se da mucho, pero esas son algunas de las acciones. Pues la manzanita ya la conocemos, ¿verdad? El Google, General Motors, todas esas son acciones internacionales, que las podemos encontrar aquí en México porque también ellos son acciones cruzadas que platicábamos un poquito el sábado pasado de las acciones cruzadas y ahorita lo vamos a volver a retomar. Así, las acciones cruzadas donde yo tengo acciones o invierto aquí en mi país de origen, pero también me voy a invertir en otros países o a llevar mis acciones a otros países, a Canadá, a Estados Unidos. Y estos son algunos ejemplos de acciones que son acciones cruzadas, que ahorita las vamos a ver. Pero vamos a ver, fíjense, ya lo vimos en análisis financiero, pero lo vamos a volver a recordar. Valor de las acciones. Entonces, ¿cómo saco el valor nominal, maestra, de cada acción? Pues es muy fácil, jóvenes. La fórmula es capital social entre el número de acciones. ¿Dónde tenemos el capital social? ¿En qué estado financiero? En el estado financiero. Situación financiera. Como balance general. Entonces, voy a poner un balance general y ustedes solitos van a encontrar cuánto es el capital social, lo dividimos entre el número de acciones y ese va a ser el valor nominal de la empresa en ese periodo. Pero también nos dice un valor contable. El valor contable se dice patrimonio. El patrimonio viene siendo todo el capital contable que tiene la empresa. Tanto el capital contribuido como el capital ganado. Ese es el patrimonio con el que cuenta la empresa. Entonces, ese es patrimonio entre el número de acciones y ese es el valor contable de la acción. Y por último, mi gente, creo que ese no lo vimos porque nosotros dos sí los vimos en análisis. Pero los vamos a volver a recordar. El valor económico que dice valor estimado de la empresa entre el número de acciones. Aquí es un valor que los socios o los dueños le dan en la empresa. Es como si han escuchado por ahí del, del, se me fue el nombre. El crédito, el crédito mercantil. Crédito mercantil o crédito del mercado. El crédito mercantil es lo que vale tu empresa. Con el tiempo ya tiene un prestigio. No es lo mismo, fíjense, no es lo mismo. Exactamente, así es, Vanessa. No es lo mismo una empresa que tiene un año, por decir así, ¿qué empresa me gustaría? ¿Qué empresa que tiene apenas un año? No es lo mismo su prestigio, su crédito mercantil, a una empresa que ya tiene 10, 20 años o 30 años. Por ejemplo, Liverpool es una empresa que agarró prestigio, pero ¿cómo se llamaba antes? Fábricas de prancha. Y antes. Y antes no sé cómo se llamaba. No me llamaba más. Ah, yo no sabía eso, fíjense. Yo no sabía eso. Ok, entonces ya va agarrando prestigios. Ese es el crédito mercantil. ¿Cuánto vale? Que ya la conocen, que ya tiene un crédito, ya tiene un prestigio comercial, social. Exactamente. Ese es el valor estimado de la empresa, entre el número de acciones. Ok. Vamos entonces. Aquí yo les traje, no sé si lo alcanzan a ver, yo creo que en casa lo van a alcanzar a ver mejor que aquí. Pero por ejemplo, le puse un ejemplo. La empresa La Liga de la Justicia tiene 550 mil 500 acciones en circulación en el año 2019. ¿Sí? En el año 2019. Les estoy pidiendo, por favor, vamos a sacar el valor nominal. Ahora sí que no trajen ni plumones. Ni me dan plumones aquí. Sí. India, pues se está grabando. Ah, perdón. Disculpen ustedes, pero no me han dado plumones en el cuatrimestre, en dos años atrás no me han dado plumones. Así que cuando tengo plumones, pues lo vamos a hacer aquí en la... Me van a correr, yo creo. Sí, aquí vamos a ver. Oigan. Sí, lo está escuchando. ¿Tiene trabajo, amor? Aquí está. Sí, vamos a ver. Vamos a buscar, lo vamos a hacer así, tengan ahí sus calculadores, chicos, ustedes me encantan. Sí, ya hicimos. Bueno, pero ya lo hice, ya no se hizo reír, ya no se hizo reír. Espero que en casa también se hayan reído. Sí, de eso se trata, de eso se trata. Ok. Todo quedó grabado, profe. Ya quedó, ¿verdad? Lo grabado, ya no se lo va a ir. Vamos a ver aquí. Capital social, ¿qué es el valor nominal? Vamos a ver qué hacemos aquí en este. Valor nominal es igual. ¿Cuánto es el capital social? Miren, voy a poner la presentación para que lo vean mejor. Pero ustedes vayan haciendo. Capital social, ¿ya lo he encontrado? Estamos trabajando en el 2019, ¿eh? ¿2019? Un millón ochocientos mil. Ay, creo que me... El puntero, el segundo yo lo traía. Aquí va el puntero. Un millón ochocientos mil. Ustedes, póngale un millón ochocientos mil. No es mentira, yo creo que sí traigo plumón. A ver, pásalo. Es para este. Pero, ¿qué baja? ¿Cinco o qué? Sí, es así, mira. Pero lo que va a pasar es que lo que está dejando, no lo va a entrar. Pero, ¿cómo se está de dónde me da? Un millón ochocientos mil. Uy, hace mucho que me escribía. ¿El número de acciones? Serían cincocientos cincuenta mil. ¿En dónde está el número de las acciones? ¿Aquí está? En la relación de la acción. Ahí está, quinientos cincuenta mil. Y sacamos la operación, y este va a ser el valor nominal de cada acción de la liga de la justicia. ¿Y cuánto nos da? El valor nominal. Háganlo, pues no les digo si no les cuente. Un millón ochocientos. Divídalo entre cincuenta y cincuenta mil quinientos. Un millón ochocientos entre cincuenta mil quinientos. ¿Y cuánto nos da? Yo, pues, para ir recordando mi cincuenta, ¿cómo se consigue en el cincuenta? El punto veintiséis. El punto veintiséis. El punto veintiséis. El punto veintiséis. El punto veintiséis, veintiséis, digamos. ¿Ese es el valor nominal? Los que están en casa. Háganlo. Háganlo. Un millón ochocientos entre cincuenta mil quinientos. ¿Y las culpas de los que están en casa? Sí, profesida eso. Ok. Entonces, ¿qué es el valor nominal? ¿Sí? Capitá social, entre numeraciones. Ahora vamos a sacar el valor contable. ¿Qué dice patrimonio? Vamos a buscar el patrimonio. ¿Qué dijimos que es el patrimonio? Contable. Contable. Así es. Aquí está. Un millón. ¿No alcanzan a ver? Un millón. Si no, apúntanlo y yo te lo voy a decir. Así es. Un millón novecientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho. Un millón novecientos cuarenta y cuatro mil. ¿Ese es el número de millones? Un millón novecientos cuarenta y cuatro mil. ¿Ese es el número de millones? ¿Se tiene que dar menos? Obviamente. ¿Dónde está el patrimonio, maestra? ¿Un millón qué? Voy a algo. Ah, ok. El patrimonio. El patrimonio es el capital contable, que es un millón. Aquí lo estoy señalando. Un millón novecientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho. Ese es mi patrimonio. Lo dividimos entre el... Ah, qué cierto, perdón, damas. Ah, qué cierto, perdón. Perdón, la maestra Neren de dormida. Un millón ochocientos. Aquí lo voy a poner, hombre. Un millón ochocientos. Vayan haciendo, háganlo, que no les digan, que no les cuente la maestra Neren. Entre cincocientos cincuenta mil, cimientos. ¿El día de cambiarme de salón es este día? Sí, pero no pasa nada. Valor contable, esto es igual a patrimonio. Acuérdense que cada día tiene que ser diferente. Un millón novecientos cuarenta y cuatro mil, ciento cuarenta y ocho. Por favor, ni le puse ni comillas, la maestra. Entre el número de salas. ¿Qué? Ok. Entonces, aquí nos dio igual a tres punto veintisiete, ¿verdad? ¿Y acá cuánto les da? ¿Tres punto cincuenta y dos? Cincuenta y tres. O sea, es el valor contable, jóvenes. Ese es el valor contable. Obviamente, pues, es cierto. Va a valer más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy agarrando todos. Con mi capital contribuido, con mi capital ganado. Lo que la empresa ha ganado con sus operaciones normales. Y la ganancia que tuvo. Y la última no se las puse aquí porque es estimada. ¿No es un millón más? Porque tenemos más capital, pues. Ah, lo que le pide. ¿Estás igual que yo? Yo también dije, tiene que haber ganado. Ah, oye, el control me da, no sé la bonita. Ok, chicos, ¿qué les dio en casa? Es el día de la risa. Vamos a nombrar. Es el día de la risa. Tres punto cincuenta y tres, profe. Tres punto cincuenta y tres, ¿y les dio? Redondeado. El control contable, jóvenes. Lo que vale contablemente una acción de la empresa, la Liga de la Justicia. Y valor nominal es el puro capital social, lo que aportan los socios. Lo que aportan los socios, su valor, cada acción vale tres punto veintisiete. Y les comentaba que la del valor estimado, pues, esa no la vamos a sacar porque no les puse un valor estimado. Pero nosotros podríamos decir, ah, un valor estimado y un crédito mercantil tiene muchos años esta empresa. Ponerle dos millones quinientos mil, por ejemplo. Obviamente, pues, va a valer más la acción. Pero yo no se las puse ya. Sí, nada más vamos a sacar esas dos. ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos del coro. No, profe, gracias. Y se me olvidó decirles que tienen que poner la cámara. No se los tenían otros maestros que pusieran la cámara. Pero yo no sé cómo, o sea, me van a venir a sacar o... Pues, el profe Marco no nos dijo nada, profe. Ni la profesora Contraloría tampoco. Ahí echándolos de cabeza, John. Ahorita las voy a pasar listas, así que nada más ponen la cámara y tomo una foto para que vean y se las mandan. Para que vean que cumplimos. ¿Verdad, chicos? Que somos bien obedientes, somos bien obedientes. Bien obligados, sí. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, esto era algo sencillito, nada más para recordar cómo se saca el valor nominal de cada acción, de las empresas, y el valor contable y el valor estimado, pues es lo que vale la empresa y un crédito. Pero, más que nada, yo ahorita aquí, no lo saqué tan bien porque no viene aquí crédito mercantil, porque, pero en la de Grupo BIMBO creo que sí viene crédito mercantil. Ese podría ser como una, como la información y tomarlo como el valor estimado, el crédito mercantil. Pero aquí esta empresa no trae, no lo encontré. El crédito mercantil, nada más hay inmuebles, la que nada hay aquí. Pero bueno, vamos a continuar. Esto nada más es un ejemplo para sacar estos datos. Que está sencillito. Déjenme, pongo presentación grande para que lo vean mejor. O alguna duda, los que están en casa o los que estamos aquí. ¿Cómo nos salieron los perográficos? Yo creo que los tengo que borrar porque no... ¿Para qué vean? Tampoco traigo pizarro, borrador. Sí, y luego no les mandaron decir que si podían entrar a una titulación ayer. Yo entré, pero, o sea, ¿qué? O sea, ¿dónde, cómo estaban si entreo? ¿Cómo estaban si estoy de contabilidad? O sea, dije... Sí, era como, sí, era medio, eran las cinco. Cuando me llegó era las cinco de la tarde. Sí, es cierto. O sea, ¿crees que vamos a estar pegados? Pero bueno, vamos a continuar. Ya, pues, vamos a ver, fíjense, aquí les traigo esto, mercado internacional de acciones. Las acciones es deuda para financiar a las grandes empresas. O sea, cuando las empresas traen deudas, pues, ¿qué hacemos? Pues, emitimos acciones. Entonces, por eso dice las acciones, es deuda para financiar a las grandes empresas. Las nuevas acciones se venden en el mercado primario. Esto, sí, ese dinero entra directamente a las empresas que las emiten. Y este mercado es activo cuando el precio de las acciones es alto. Y existe mucha liquidez, jóvenes. Existe gran volumen de transacciones. O sea, eso se lleva, acuérdense, en las bolsas mexicanas. En las bolsas de valores, porque estamos hablando internacionalmente. Cada país tiene su bolsa de valores. Iba a decir bolsa mexicana. Su bolsa de valores. Obviamente, aquí vemos la bolsa mexicana de valores. Creo que ya hay otra, no sé si a ustedes les platicé. Hay otra, hay otra. Sí, hay otra, pero no me acuerdo. Oye, ¿cómo se llama? No, aquí en México ya hay otra que le hace la competencia a la bolsa mexicana de valores. Intermediarios financieros de dinero, algo así. No me acuerdo, tiene como tres años o cuatro años que se abrió esa. Es la competencia de la bolsa. Ahí se la voy a dejar para que la investiguen. El gobierno. El gobierno, acuérdense, el gobierno es el que les gargaba. Por aquí no sé si alguien sepa, Erick. Erick, que está en las aseguranzas. ¿No sabes algo de eso, Erick? ¿O alguien? De los que están ahí en casa. No me acuerdo ahorita, se me fue la palabra, pero sí sé que hay. Sí sé que hay. ¿Pero de qué me está? Hay una competencia ya que se dedica a hacer lo mismo de la bolsa mexicana de valores. Hay otra, hay otra organización ya. ¿No la conoces? No, maestra. Bueno, la voy a investigar yo también. Pero de México o internacional. No, de México. Aquí en México ya hay otra. Y hay otra institución que se dedica a lo mismo. Ok. Bolsa institucional de valores. Creo que sí, creo que sí. Algo así. Algo así. Pero bueno, ahí búsquenla, investiguen. Yo también. Y va entrando, esto tiene como tres o cuatro años, algo así. Sí, investiguenla por ahí. Sí, entonces. Pero a lo que voy, que cada país tiene, verdad, su propia bolsa. Y es la encargada de que emitir acciones, son las encargadas de que las empresas pueden emitir acciones. Y ahí es donde se dan a publicar. Acuérdense que las bolsas es para publicar, para traer más inversionistas. Dice, las acciones existentes se transan en el mercado secundario y el dinero que se recauda pertenece al dueño de la acción, no a la empresa dueña de ella. Ayuda a brindar liquidez y valoración constante. O sea, las que van a emitir las acciones, es los que se van a hacer de liquidez. Y los que compran las acciones, son los que les sobran dinero. Acuérdense, ¿qué es liquidez? Traen liquidez al 2 de julio. Poquito, ¿verdad? O ya lo pagamos todas nuestras deudas, ya le pagamos a las tarjetas de crédito y nos quedamos sin liquidez. Entonces, los que compran, son los que tienen liquidez. Y los que emiten las acciones, son a los que les hace falta liquidez a las empresas. Y son los que pertenecen a la bolsa de valores. Entonces, hablo en general bolsa de valores porque podemos hablar de la bolsa de valores de Nueva York, de Canadá, de España, de cualquier país. Cualquier país tiene su bolsa de valores. ¿Sí? Ok. A lo que les decía ahorita, que yo se los voy a platicar a grandes grados, el listado de procesos, o creo que lo vimos el sábado. No. Ahí nos quedamos, ¿verdad? El listado de procesos de acciones es, por ejemplo, BIMBO. BIMBO tiene sus acciones aquí en la bolsa mexicana de valores, pero a su vez, como ya tiene también empresas en Canadá, en Estados Unidos, en Asia, creo, creo que ya también hasta en África, creo, o anda por ahí viendo en África. Entonces, esta empresa, aparte de que pertenece a la bolsa mexicana de valores, que son listados de procesos de acciones, ella puede irse a la bolsa de Canadá, a la bolsa internacional, a la bolsa de Canadá, a la bolsa de valores de Canadá, y también formar parte de ella, formar parte de Canadá. Puede irse a la bolsa de Nueva York, a la bolsa de valores de Nueva York, y formar parte. Este es un listado cruzado de acciones. Exactamente. Tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Que va a tener mayor liquidez. Pero, sus desventajas es el tipo de cambio. Acuérdense, el tipo de cambio. Que a lo mejor puede adquirir, puede que adquieran acciones a un valor, a un valor, ok, en Estados Unidos, más fácil, que es lo que conocemos. Que el dólar esté 21 pesos cuando adquirió las acciones la empresa X, o nosotros simplemente que adquirimos las empresas. Recuerden, aunque estemos aquí en México, nosotros podemos entrar ya a cualquier bolsa de valores de cualquier país. Ya ahorita por el internet, y estos dos años de pandemia, creo que nos abrió más el horizonte. Por ejemplo, ECNA se va a ir, pero nosotros la podemos estar, si queremos, siguiendo la amistad, ahí va a estar el WhatsApp, ahí va a estar el chat, ahí van a estar las videollamadas, que vamos a poder estar en comunicación. Que antes, durante la pandemia, a lo mejor sí que sí, pero no lo estábamos. Entonces, se va a ir lejos, ¿verdad? Pero si nosotros queremos seguir con esa amistad, ahí va a seguir. Lo mismo en la familia, ¿verdad? Que estamos lejos, pero ahí, ya ahorita la comunicación es... Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Los estuviste viendo? ¿Los estuviste viendo? Así es. Exactamente. Nosotros simplemente, pues, cada año de la aniversidad de mis papás, que es en junio, pues, nos juntábamos, pues, y cuando empezó la pandemia, pues, empezó en marzo, y en junio, pues, ya no nos vimos. Pero, ¿qué hicimos? Y, de hecho, a mi esposa le ocurrió, oye, pues, aquí es una videollamada, juntamos todos los hermanos y darle la sorpresa a tu papá. Y sí, así decimos, cada quien en casa, y ya, pues, nos juntamos, y, pues, bien padre, o sea, y que hacía, pues, que no nos mirábamos desde diciembre, pues, ya en junio, pues, nos vimos. Y así el año, el año siguiente, pues, tampoco se fue en el 21, que no podíamos, también así ya, pues, pues, la videollamada. Entonces, guau. Y los papás también, hasta mis papás bien modernos ya. Ayer me mandaron las fotos de una, de que se graduaron, de que están yendo a la asegurada. Bueno, aquí estoy asegurada. Ah, pues, están yendo a la, terminaron, pues, sus ejercicios y todo eso, y se graduaron ya. Mandándome las fotos. Guau. ¡Qué moderno! Todo lo que hace la pandemia, pues, tiene 76 años, cumplió a mis papás. Y así bien, pues, yo, ah, pues, gracias a Dios. Sí, bien padre. Entonces, estos son ejemplos de listado de cruzadas, donde, por ejemplo, el caso de Bimbo, el caso de la Toyota, empresas, o empresas americanas, por ejemplo, esta que compruebe la de la cervecería. ¿Cómo se llama la? Este, que no se me, no lo puedo mencionar. La Costellation, la Costellation, porque ella puede tener, ya hicimos la dieta en la alegría, eso. Ok. Entonces, ellos también, ellos también tienen, pueden cotizar aquí, por estar aquí en México, pueden cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, pero también pueden irse a la, de por allá, porque creo que viene de Europa. Sí, sí, pero por allá viene esa, esa empresa. Entonces, pueden cotizar allá también, pueden pertenecer a la Bolsa de ya, pueden pertenecer a la Bolsa de, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, estos son algunos ejemplos de las acciones. Hay que saber los mercados internacionales de bonos, ya vimos los bonos. Los bonos son instrumentos de deuda, pero a largo plazo, que los emiten los gobiernos de cada país, jóvenes. Los bonos, así como los CETES, los emite el gobierno de cada país, pero son a largo plazo. Los bonos domésticos son los denominados en moneda nacional. Como les digo, cada país puede emitir esos bonos. Cada país, cada país. Y los bonos internacionales se dividen en dos categorías, que es lo que vamos a ver. Bonos extranjeros y bonos, eurobonos. ¿Qué nos dicen los bonos extranjeros, Fabi? ¿Qué nos pasa, Fabi, a desayunar? Fabi, Gabi. Ya, profe, aquí estoy. Adelante, bonos extranjeros, ¿qué nos dice ahí? Son los que provienen de un emisor extranjero. Se denomina en moneda nacional y se venden a inversionistas nacionales. Ejemplo, un bono de una empresa costarricense denominado en dólares y vendido en USA. Así es, en Estados Unidos. Ejemplos de bonos extranjeros es cuando, por ejemplo, yo tengo aquí, yo voy a emitir bonos, vuelvo al ejemplo de Bimbo. Voy a emitir bonos Bimbo, pero voy a emitir también bonos en dólares aquí en México, pero los voy a vender en Estados Unidos. Estos son bonos extranjeros. ¿Y los eurobonos, qué nos dicen, Josué? Eurobonos se denominan en una cierta moneda y se vende a los inversionistas de un país de otra moneda distinta. Por ejemplo, una empresa costarricense crea bonos denominados en dólares y los coloca en España. Así es, lo mismo. O sea, eurobonos es de Europa. Sí, eurobonas. Yo, Bimbo, sigo con el mismo ejemplo de Bimbo. Bimbo, ¿verdad? De este, emite bonos, pero los quiere vender en España, ¿sí? Los quiere vender en España. Emite bonos en dólares, pero los quiere emitir en España. ¿Por qué? Porque está en la bolsa de Nueva York. Entonces va a emitir eurobonos, pero para venderlos en España. Los bonos domésticos y extranjeros son registrados por cada nuevo dueño y los eurobonos son el portador. ¿De acuerdo? Son el portador. Los primeros permiten evitar evasión y los segundos promueven la misma. Los eurobonos, los bonos domésticos y extranjeros, son registrados por cada nuevo dueño. Ok, vamos a ver qué más les tengo por aquí. Mercado Internacional, por ejemplo, ¿me quedan cuatro minutos? Mercado Internacional de Bonos. ¿Ya es última clase, verdad? ¿O tienen otra clase antes de su receso? Pero aquí viene la maestra, ¿verdad? Nos queda otra. O sea que me tengo aquí antes. Ok, lo anterior son definiciones teóricas de los bonos en la práctica. Actualmente se conoce más de la siguiente manera. Los bonos domésticos o locales, ¿sí? Son los que se colocan en el país, que los emiten. Como son domésticos, pues en el país. Y los bonos internacionales son los bonos que se colocan afuera, ¿sí? En el exterior, independientemente de la moneda en la que fue creado, los bonos internacionales se van a crear para mandarlos a otro país, joven. Simplemente. Sencillito. Ok. Mercado Internacional de Bonos. Los bonos estándar pueden categorizarse de la siguiente forma. Esto está bien interesante. Bonos cero cupón, bonos a tasa fija. Y los bonos cero cupón, ya los hemos platicado. El emisor no paga intereses, por eso, sino que lo vende como un descuento, como un valor nominal. Hay un valor de ese bono. Hay un valor, por eso se llaman bonos cero cupón. Porque su valor nominal, ¿se acuerdan de los CETES cuánto es el valor nominal del CETE? ¿10? 10. Su valor nominal es 10. Y de los bonos, aquí en México su valor nominal es 100. Su valor nominal es 100, jóvenes. Y en cada país va a tener un valor cuando utilicemos los bonos cero cupones. Y en los bonos a tasa fija pagan intereses periódicamente, en forma de cupones. El cupón es un porcentaje del valor nominal del bono. Ahí está el valor nominal del bono. Y a dicho interés se le llama tasa de cupón. O sea, puedes utilizar una tasa. Pero siempre vamos a tomar en cuenta el valor nominal. Siempre vamos a tomar en cuenta el valor nominal. ¿El valor nominal de un bono cuánto es? 100. ¿10 por 10? Que no se les olvide. Pregunta del sábado para el otro sábado. Bueno, el valor nominal de un bono es 100. Es 100. Notas a tasa flotante. Son bonos a mediano plazo que pagan bonos indexados a una tasa de referencia. Como la LIBOR, tasa de interés para los préstamos interbancarios de Londres. O sea, notas la tasa flotante, jóvenes, se utiliza cuando vamos a tomar en cuenta la inflación. ¿Y ahorita cómo está la inflación? Horrenda. Horrenda. Está muy fea, jóvenes. Hay que cuidarnos. No sé dónde vamos a parar. Ayer me, antier me ponían mis alumnos y me ponían tortillas de harina. Y me, la, yo no sabía que estaba tan cara la, la hincha. La mantecha de hincha, yo no sabía que estaba, yo me quedé en 20 pesos. No, no me quedé en 50 y tantos, 60 pesos. Y yo. Te sale más cara hacerlas que comprarlas. Está carísima, entonces. Entonces, a eso se refiere notas, tasas flotantes que utilizan, toman en cuenta la inflación. Y por otro, unos 20 pesos. Sí. 19 pesos, no podía creerlo. Se quedaste en 10 pesos. Ajá. No, no, pues, o sea, 12. No. Pero 19 pesos. Está muy... Las abritas. y está ahí así ok muy bien jóvenes y por último existen dos clases de emisiones obligación internacional simple y la euro obligación eurobono que ya lo vimos, la obligación son los bonos son los bonos que emitimos de manera nacional pero los mandamos al extranjero y la euro obligación eurobono se llama, la moneda en que se emite es distinta de la del país o del mercado en el que se coloca, o sea es distinto a donde la, ok, aquí en México lo voy a poner en pesos pero al mandarla a Estados Unidos pues la voy a convertir a dólares o menos y que más les trae, las principales características de las obligaciones internacionales de los bonos son su venta se lo dice siempre, ya se las voy a mandar ahí está es la misma maestra la que les da ah pues ya, ya terminé ya terminé yo se las voy a enviar y de eso les voy a mandar una pequeña guía para el examen del día de semana, esa va a ser la tarea una pequeña guía de todo lo que vimos de las cuatro clases y ya no les pasé lista pero déjenme, ah esperen que les voy a tomar una foto nada más pero aquí está ok, déjenme tomarles una foto chicos pongan su cámara por favor pónganse ahí los que ahí les tomo la foto y ya estamos en su parte de lista sale y vale ahí están todas y todos ya se las tomé gracias, que tengan muy bonito ah no, si está bien cuídense de nada provecho si tienes alguna duda nos quedamos gracias maestra gracias maestra ¡Gracias!